Se me ha pedido desde el equipo de Zapeando, se me ha dicho Pregúntale a Lorena si es capaz de cantar un trocito de esta canción en francés ¿En francés? En francés A ver, escuchadme, yo he estado en París, pero yo no he hablado francés en ningún momento Yo he dejado que me coman la oreja ahí en francés, pero... O sea, que me ha hablado fuerte, que ha hablado mucho, me refiero La expresión... Pero bueno, que he hablado más en inglés Un francés de oreja Pero bueno, te la puedo cantar con acento francés, eso sí Venga, a ver cómo sería, como ella ¿Como la falsa guitarra? No, como ella, como Carla Bruni Todas las promesas de mi amor serán contigo Fantástico Porque te vas Oh, yeah Porque te vas Junto a la estación yo lloraré igual que un niño Ninguna vergüenza, ¿eh? Porque te vas Me da igual todo ¡Bravo! Oye, si no digo que soy española y hablo con acento La gente se lo cree Hombre Que yo soy muy políglota Esto empieza a parecer una fiesta de estudiantes y hace al final Loren, Loren, hazlo de... Venga, llávalo a la botella, a la botella ¡Ay, no, no, no! Oye, si me imaginas sacar la Bruni dejándose la uña larga para tocar la guitarra No me imagino Yo por eso creo que no la toca A lo tomatito ¿Te imaginas?